¡Suscríbete al canal! Todo combinado en una tierra de oportunidades. Nuestros padres nos enseñaron una palabra, agradecimiento. Y eso es lo que los juarenses tenemos por esta tierra que llamamos patria. El mundo nos conoce, nos han venido a visitar y algunos han decidido quedarse. Los hemos inspirado porque sabemos hacer sentir y vibrar. Porque cuando conoces Ciudad Juárez te vuelves un condicional, te cautiva, lo defiendes y lo aprendes a amar. Hoy, en Ciudad Juárez estamos en evolución, en una transición económica y social. Nuestro secreto ha sido la intensa participación ciudadana y la potencia del mundo empresarial. Hoy, comprendemos que nosotros somos el valor agregado, que nuestras ideas son las que valen. Porque en Ciudad Juárez apostamos al futuro. Estamos creando nuestra propia tecnología. Estamos desarrollando inteligencia artificial, electrónica, robótica y tecnologías de la información. Estamos incursionando en energías limpias y en biomedicina, porque aspiramos a seguir siendo el número uno. A seguir siendo el primer lugar en generación de empleos de manufactura, a ser líderes en exportación. Hemos creado más de 40 mil empresas y conformado más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Hemos establecido decenas de instituciones ciudadanas. Por eso, hoy somos la octava metrópoli más potente de México. Una de las 100 ciudades más resilientes del mundo y el tercer centro manufacturero más grande de todo Norteamérica. Ya no somos solo un paso. Somos uno de los polos económicos más competitivos de México. El epicentro del Norte. La esencia de la mexicanidad, la verdadera vida fronteriza, el pasado heroico y el futuro tecnológico son la mezcla perfecta para hacer de una región un modelo único a seguir y la mejor frontera de México. El modelo juarense. Porque en Ciudad Juárez somos lo que hacemos. Sigamos exponenciando Chihuahua. Sigamos exponenciando México.